Muy buenas noches a todos ustedes, como están, les veo que excelente, yo bien gracias a Dios, señores, primeramente mil disculpas porque tuvimos una situación, demasiado complicada de conexión la verdad, pero mil disculpas a todos ustedes, si, hoy a las 8 en punto, teníamos que estar conectado con el querido invitado, y pedimos mil disculpas al querido invitado, a Johnny Kispe, y como sabemos no es fácil, la verdad, la situación no es fácil, pero sabemos, sabemos que con el Señor todo es posible, y señores, así que alítense señores porque se vieron una entrevista, si se vieron una entrevista, como siempre disfrutando con ustedes, con ustedes, siempre disfrutando, y vamos a disfrutar una nueva entrevista, con todos mis seguidores, vayan dejando sus preguntas, justo en el buzón de comentarios, aquí, donde voy a anotar ahorita, el nombre de mi página, si, ahí, tenemos entrevista con Johnny Kispe, dirigente de Parmafro, Rob Cha, ahí en el buzón de comentarios, de sus preguntas, y mandamos, un saludo especial, el niequecito, si no enturia, como está Pino, buenas noches papá, ¿Cómo estás Angie Ledesma? Buenas noches Angie, espero que excelente, eh, aquí, es que estamos en La Paz, escucha, el frío está fuerte, y para cualquiera hay que, hay que abrigarse, hay que cuidarse, y me triste, señor, bien, señor, bien, señor, ya, 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 ya gracias a Dios papi, yo estoy excelente, señores y señores vayan compartiendo la transmisión porque hoy tenemos un invitado especial, como siempre vamos disfrutando todas las noches, todos los invitados que pasan con nosotros y que siempre nos están permitiendo disfrutar de una entrevista espectacular, estamos muy agradecidos y en poco tiempo estaremos disfrutando con Jokuale Raúl, Jokuale dice y no invita, hay mucha polémica, pero no trate de tener una mente con mucha preocupación porque usted sabe que hay un virus que aprovecha esa situación para afectar, para ingresar en ese cerebro tan frágil y después para salir es complicado, entonces siempre tratamos de estar positivo, bien tranquilo, pendiente en todo lo que está sucediendo, ¿Cómo estás en hoy en Turia? ¿Cómo estás? Espero que excelente, gracias, salud especial a todos los bolivianos, a todos los bolivianos, salud especial a todos ustedes, aquí ya tenemos las preguntas que vamos a poder compartir con el querido invitado Johnny Quispe, dirigente del club atlético Palmaflor y Cuchabamba, sí, la yacta, y estamos, estamos agradecidos por poder compartir con ustedes siempre en entrevistas bastante diferentes a las entrevistas que siempre estamos encontrando en los canales de televisión, en algunos canales que la verdad aquí es diferente, es único y es especial, sí, porque aquí tratamos el invitado a su gusto y como se debe, señores y señoras, vayan dejando en el buzón de comentarios sus preguntas, y también estamos agradecidos porque el querido arquero de Bolivia, Bolivia, ya había, Carlos Emilio Lampe pudo salir en el once de los arquerazos de la, de la lista oficial, eh, de los que destacaron en la Copa América, y eso es, una bendición para Bolivia, para que por lo menos la gente sepa que hay un jugador de Bolivia que apareció ahí, ahí apareció uno de los once mejores de la Copa América, apareció uno, es boliviano, y se llama Carlos Emilio Lampe, eso es mucho orgullo, eh, hay que mandarle a Carlos Emilio Lampe muchos aplausos y mucha bendición, porque es referente de Bolivia y puedo dejar el nombre de Bolivia bastante alto, Carlos, nos veremos en persona para poder conversar, sí, así es, cuando uno hace bien la cosa hay que reconocer, hay que ser sincero, hay que ser verdadero, no, no hay que dar mucha vuelta o hablar lo que no es, no, hay que ser sincero y reconocer lo que uno hace bien y agradecer, porque gracias a Carlos Lampe, Emilio, Bolivia tiene un cupo ahí en ese once, de los jugadores más famosos, conocidos, elegantes, bonito de la Copa América, está ahí presente, representando a Bobo, Lee, Lee y a Bia, estamos agradecidos, y les comento algo, en poco tiempo tenemos muchas invitaciones que ya nos están programando en varios canales, muchas gente piensa que solo es sentar al frente de una cámara y hablar, o decir cualquier cosa, no es fácil, en esa vida nada es fácil, en el mismo tiempo nada es imposible, tengo pregunta, quien me puede invitar por un café, andar calentando agua, ¿entiendes no?, calentando agua, comprate un sachet de Nescafé, echarle una taza, si quieres tomar café con leche, comprate leche en polvo, no sé, leche pil, en líquido, echarlo en la taza, y disfrutar, sí, esa pregunta, ¿yo cuál es Raúl?, es para que puede reflexionar, y sabe que cuando yo le doy consejo, tiene que entender por qué, yo sé de qué estoy hablando papito, ¿ya?, hazme caso, y vas a ver que todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien papito, y el día que nos vemos, alistate nomás porque, tengo muchos regalos para vos, sí, tengo muchos, es fácil, es fácil, sí señor, cuando te hablo, hace como si no entiendes, que no, tú sabes todo, pero, siempre te voy a dar consejo papito, ¿ya?, porque te quiero, te quiero mucho, buenas noches, profe, saludo, y un abrazo de gol, Denis Sarabia Gutiérrez, muchas gracias Denis, bendiciones para ti, todos tus familiares, y, hay que cuidarse, por favor, cuídense mucho, que, en Cuchabamba, parecemos la paz, y ahora, porque el frío, está bastante fuerte, muy, 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 muy fuerte, sí, muy, 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 muy fuerte, está el frío, en Cuchabamba, la yacta, porque solo invita, a los hombres, ahí está, buena pregunta, yo, ¿cuál es Raúl? mira, mira que nosotros, aquí no discriminamos, a nadie, para, a veces, invitaros, a mujeres, y la mujer, no quiere, porque tiene miedo, tiene vergüenza, tiene, cosa de mujer, ¿entienden? nosotros, no vamos a obligar, a ninguna mujer, pasar, en mi programa, siempre, cuando quiere, si quiere, puede pasar, si no quiere, igual, no puede pasar, porque no te vamos a obligar, ahí está la respuesta, a la pregunta, del querido, ¿cuál es Raúl? Si, ¿cuál es Raúl? ¿on va a hacer, cómo, y diquil, maestría? Karine, Monique, ah, Matt, ya, beaucoup de fichado, aquí, en mi, en mi entrevista, de esa noche, Karine, Monique, Corine, Monique, Jaya, se qui amco, ah, señor, ahí, sí que, tenemos, problemas, señores, tenemos, muchos, infiltrados, en la transmisión, de esa noche, así, como, le cuento, pero, estamos bien, estamos, esperando, la presencia, del querido, invitado, Johnny, Kispe, para disfrutar, señores, el querido, invitado, ya, está cerca, en plena esquina, para poder ingresar, alisten sus preguntas, por favor, y, vayan disfrutando, de esa entrevista, espectacular, lindo, hermoso, maravilloso, qué más puedo decir, nada, el único, que puedo decir, es que, tome asiento, acomode, ser bien, vayan disfrutando, si es posible, de un buen matecito, bien caliente, y disfrutaremos, juntos, de una entrevista, única, y belleza, bien, señores, como acabo, de explicar, y voy recalcando, de nuevo, para que no estemos, equivocados, me hizo la pregunta, el querido, yo, cuál es Raúl, por qué no entrevisto, o por qué no invito, a mujeres, en el programa, si, muy buena pregunta, la verdad, esa pregunta, eres, la primera persona, que me hace, esa pregunta, gracias, le respondo, hasta ahora, si no hemos podido, compartir, una entrevista, con una invitada mujer, es porque, la mujer, sabes, la mujer, tiene siempre, es, ese lado, no, yo voy a ser, la única mujer, que va a pasar, en tu programa, que tengo vergüenza, que no sé, qué voy a decir, que no sé, bueno, aceptamos, si hasta ahora, no puedo pasar, ninguna mujer, en el programa, es porque, tiene vergüenza, es porque, no quiere ser, la primera mujer, es porque, sigue pensando, es porque, ya varias mujeres, me deschazaron, la entrevista, entiende, yo, me estoy explicando, para que, después, no, no, malinterpreta, la gente, o, mucho más, mis seguidores, entonces, gracias, a esa pregunta, vamos a recalcar, de nuevo, vamos a, incentivar, a todas, las mujeres, que rechazaron, la entrevista, para que se anime, para que, sepa, que aquí, nosotros, no estamos discriminando, a nadie, nosotros, regalamos, damos la oportunidad, a todo el mundo, de poder regalarnos, su historial, su anécdota, su vida, y poder compartir, con todos mis seguidores, de eso se trata, la entrevista, que vamos realizando, gracias, yo, cuál es Raúl, por la pregunta, porque, todas las preguntas, son importantes, señores, y, la verdad, de nuevo, muchísimas gracias, a todos mis seguidores, a todos los que siempre, están compartiendo, con nosotros, ustedes, son muy importantes, para poder, reaccionar, para poder, compartir, para poder, dejar sus preguntas, bendiciones, para todos ustedes, quédense pendientes, porque, en poco tiempo, si señores, ya estaremos, con el querido, invitado, si señor, para disfrutar, de una entrevista, única, y, belleza, vamos a aprovechar, para leer los comentarios, porque, apareció, muchas, muchas preguntas, y muchos comentarios, también, para poder, compartir, con toda la gente, que están, y más bien, mucho más, los fines de semana, que no hacemos entrevista, aprovecho, para conversar, con mi seguidor, y saber, qué opinan, sobre lo que vamos realizando, si le parece bien, si no le parece bien, si falta algo, si falta alguno, picante, locoto, cebolla, tomate, algo, para que podamos, juntos, crecer, como se debe, aprovecharemos, para mandar saludos, señores, así que, al instante, se vienen los saludos, especial, porque todos son especiales, si, vamos, tenemos, lindos comentarios, que llegaron, a ver, el tema, es que a veces, en Facebook Live, cuando trata de, colizar los mensajes, pasa volando, pasa rápido, dice, si no enturia, buenas noches, papachín, como estás, papachín, buenas noches, eso es, mi hermanito, si no enturia, yo, cuál era un, despachimetrís, despachimetrís, es escrito en francés, significa, tú estás, controlando, si, despachimetrís, en francés, en español, significa, tú estás, controlando, todo, no, yo les, digo, no estoy, controlando, todo, porque no soy Dios, estoy, compartiendo, con toda mi gente, luego, dice, yo, cuál era un, cabo, voy a hablar, voy a hablar, que no, que cuando te habla, dice, que no, tú sabes todo, no, no sé todo, yo voy aprendiendo, todos los días, estoy respondiendo, a yo, cuál era un, y después, señor, dice, tengo, mucha, pregunta, para Johnny, papá, amén, amén, en el momento, apropiado, ahí vas a dejar, las preguntas, papi, gracias, por compartir, siempre, con nosotros, eh, después, dice, iré, a preparar, mi matecito, bien, bien, para los que, todavía, sigue dudando, para saber, si ya puede empezar, tomar matecito, no puede empezar, señores, están perdiendo, el tiempo, voy a, recargar, bien eso, para que no entendemos, porque si, a veces, hay que explicar, ya la gente, para qué sirve, el matecito, el matecito, como se llama, hierba, buena, alguno, buena, o hierba mala, dependiendo, como uno, quiere, que le llegue, el nombre, hay, de todos los tipos, de matecito, de cualquier país, viene el matecito, pero los matecito, que tiene, por decir, calidad, nombre, bien hecho, sabemos que viene, de Paraguay, de Argentina, de Brasil, de Chile, de Bolivia, si, de Bolivia, y hay también, matecito, de África, de toda parte del mundo, cada país, tiene su matecito, dependiendo, de cómo va, elaborando, he probado, de todos los tipos, de matecito, y la verdad, todos son, espectacular, solo que, hay una diferencia, hay matecito dulce, y hay matecito amargo, con sabor, o sin sabor, ahí si uno elige, cuál le gusta, actualmente, estoy tomando, el matecito, cbc, de Argentina, cada matecito, tiene su nombre, y tiene, la proveniencia, de dónde viene, y ese matecito, me dice, probar, el rey verde, mi hermanito, si no, inturia, el ñequecito, también resulta bien, pero, solo que eso, es de sabor, con sabor, ahora, cuáles son los beneficios, de tomar, el matecito, uno, el primero beneficio, que tiene, para, que uno sepa, que tomando el matecito, le ayuda a consumir, agua, agua, si, vas consumiendo, agua, hay mucha gente, que, tiene que, tomar agua, en otra forma, para que, siente que si, está tomando agua, directo, agua, puro, no puede tomar, si o si, tiene que tomar, con algo, entonces, ya están consumiendo, agua, dos, el matecito, le regala, energía, bastante energía, dos, tres, el matecito, le limpia la sangre, previene enfermedad, y también, lo que es, los riñones, te limpia, ese riñón, es bien bonito, espectacular, te regala, energía, te limpia la sangre, te previene, enfermedades, que más, necesita la gente, para tomar, matecito, los que no sabía, que el matecito, tiene mucho beneficio, eso necesita, la gente, para, saber que, el matecito, no es algo, dañino, no daña el cuerpo, más bien, tiene mucho beneficio, tomar el matecito, todos los días, la verdad, te vas a sentir bien, y te vas a sentir, jovencito, papacito, nuevo, así que, para los que, todavía, no están tomando, el matecito, mañana, vaya en la cancha, cómprese un termo, hay todo tipo de termo, la única diferencia, que si quiero, un termo personalizado, como el mío, sí, porque hay termo personalizado, que viene así, del papá, Wister, del poderoso, sí, ahí está mi nombre, la bandera de Camarul, el escudo, del poderoso, Wister, man, el nombre, Mishita, abajo, el vasito, así, más bonito, y uno, se siente importante, puede tener, un termo personalizado, dependiendo, de usted, y puede sentirse, importante, sí, señores, la hierba, más caro, del matecito, es, 22, 20, dependiendo, del lugar, porque, hay lugares, donde vende, más caro, hay otro lugar, donde vende, más barato, depende, cada uno, tiene que saber, también, es que los comerciantes, siempre aprovechan, sí, es normal, sabemos, en toda parte del mundo, aprovechan, los comerciantes, sabemos, que en el lugar público, donde hay mucha gente, es más barato, y en los lugares privados, así como, IPMAX, y, algunos, supermercados, alejados, siempre vende caro, sí, es normal, puede conseguir, cualquier hierba, de matecito, porque hay, infinito, y más allá, de hierbas, la única diferencia, es la proveniencia, de qué país, viene, ahí, si se nota, la diferencia, de cuando es, de un país, como Paraguay, Argentina, Chile, Brasil, Bobo Lili, también, porque se hace, un matecito, único, acá en Bolivia, usted, elige, sí, porque es, ustedes, que van a consumir, no es nadie, va a consumir, para usted, y es para su bien, es para su salud, porque señores, seguimos, ya puedo, regalar, un tutorial, de cómo consumir, también la manera, de preparar, es diferente, ahora sí, para tener la manera, de preparar, por ahí, en mi, en mi canal, YouTube, ahí, por subir un tutorial, cómo preparar, un matecito, un buen matecito, y disfrutar, buenas noches, Erwin Flores, cómo estás, buenas noches, Juan Carlos, Ricardo, estamos, con todo, el equipo completo, buenas noches, profe, Jaime Torres, cómo está, papá, estamos, con el equipo, y vamos a, a disfrutar, el querido invitado, ya está cerca, bien, vamos, vamos, señores, señores, y señoras, cuestiones, de segundo, segundo, eh, ya estaremos, con el invitado, yo, cuál era un, cambio, pál, 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 sí, me, pál, 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 por eso, yo, siempre, trato, de explicar, a la gente, qué está, sucediendo, donde, no, nosotros, no, estamos, entendiendo, porque, usted sabe, que la, comprensión, la conversación, es importante, hay personas, que tienen que explicar, tres veces, para que entiende, rápido, hay otro, que tienen que explicar, una vez, para que entiende, rápido, todos, tenemos, un sentido, de común, diferente, un pensamiento, diferente, pero, finalizamos, siempre, en lo mismo, que es, entender, comprender, aceptar, respetar, colaborar, bendecir, porque, si a él, le va bien, a mí, no me va a ir, porque, yo pienso, otra manera, no, señores, estamos, con el querido, invitado, Johnny, y estamos, muy agradecidos, muy buenas noches, papá, te comento, que tu cámara, está, al revés, ahí, sí, excelente, sí, señor, ahí está, espectacular, amén, Dios es, Dios es, maravilloso, y nos quiera a todos, muy buenas noches, invitado, bienvenido, al programa, Johnny Quispe, estamos muy agradecidos, eh, buenas noches, Roberto, bueno, creo que te debía, una entrevista, desde, anteriores, meses, bueno, por motivos de trabajo, por todas las situaciones, que presentan, a veces, no hemos podido acceder, a tu entrevista, bueno, encantado, agradecido, también, por la invitación, por todo, lo que estás desenvolviéndote, también tú, personalmente, y estamos siempre, prestos para conversar, todo lo que es, aglutinado, al fútbol, ¿no? Que en este, momentos, es un tema, muy, muy, atractivo, y personalmente, llevo, un poco de tiempo, ahí, metido en el fútbol, agradecido, Roberto, para conversar, esta noche, en tu programa. Muchísimas gracias, querido, invitado, para aceptar, la entrevista, cierto, va un buen tiempo, que tenemos que realizar, o alguna situación, de evitar, o no pudimos, pero hoy, el señor, puedo permitir, que estemos en vivo, y vamos a disfrutar, gracias. Para empezar, usted tiene la posibilidad, de mandar saludo especial, a todos sus familiares, y sentirse en casa, porque aquí nosotros, no asustamos a los invitados, disfrutamos de una entrevista, única, y especial. Quiero mandar saludos, a mi señora, Jimena, a mi hijo, John Danilo, a mi hijita, Camila, que están viendo ahorita, esta entrevista, también, a mis hermanos, a mis papás, y al director del Club Palmaflor, al primer plantel, al cuerpo técnico, de la profesional, de la preprofesional, y todos los integrantes, de la institución, Club Palmaflor, que, realmente, estamos un poco cansados, de viajar, justamente, hoy día, tendríamos un partido amistoso, en Santa Cruz, acabamos de llegar, por eso estamos sobre la hora, pero bueno, estamos presentes, para conversar, Roberto. Amén, amén, muchas gracias, la verdad, por aceptar, porque sabemos, que no es fácil, y que la situación, no es tan favorable, pero, siempre, siempre hay, hay esa bendición, del Señor, para poder realizar, lo que siempre queremos, gracias, bien, iniciamos, entonces, la entrevista, y la verdad, tenemos muchos invitados, que están presentes, que siempre van dejando preguntas, para poder compartir, con el querido invitado, por favor, coméntenos, cómo, cómo fue su, su infancia, en el tema, y de qué departamento eres, yo soy, nacido en La Paz, provincia de Kisibi, mi papá es profesor, mi mamá, se dedica a los cuidados, de la casa, y bueno, como cualquier persona, tuve una infancia, no tan feliz, pero, Dios mediante, se ha podido lograr todo, y, bueno, estamos ahora aquí, ¿no?, tratando de direccionar, lo que es este proyecto, del Club Almofor, claro, ha sido momentos difíciles, duros, porque, lo he vivido, en carne propia, digamos, he visto en persona, estudiar a mi papá, desde su colegio, su, su profesionalidad, y, tengo mucho, que seguir a mi padre, ¿no?, es un gran ejemplo, para mí, porque ha logrado todo, cuando ha tenido a su familia, a sus hijos, él recién llegó a ser profesional, entonces, como cualquier persona, tuvimos pequeños percances, y, gracias a Dios, estamos ahora, ¿cómo estamos? Amén, es lindo poder, saber, del que yo lo invitaron, y, coméntenos, ¿cómo fue, por decir, el tema, futbolístico, desde su niñez, a usted le gustaba el fútbol, siempre tuvo esa pasión, al fútbol? Exactamente, Robert, no esa parte del fútbol, soy muy apasionado, desde muy niño, yo he crecido en un sector rural, donde allá no había ni televisión, no había periódico, muchas cosas, pero, he seguido el fútbol, desde 1997, desde ese año, ya prácticamente, sigo el fútbol, en mis tiempos, era muy difícil, era imposible, para un niño, del sector rural, del sector lejano, acercarse a un jugador, o sea, un autógrafo, una foto, era imposible, por eso, a veces a los jugadores, a mis jugadores, les digo, qué privilegio tengo ahora, o sea, algo era imposible, ahora están a mi lado, los jugadores que tengo, entonces, la vida te da vueltas, o sea, la vida te tiene preparado, algo bueno, entonces, cuestión de perseverancia, cuestión de tiempo, estimado, Robert. Amén, lo imposible, no hay con el Señor, porque, todo lo que es imposible, para los humanos, para el Señor, es posible, ¿no? Sí, sí, Roberto, por eso, como te dije, yo he crecido más, hasta mis 17 años, en el sector rural, donde no había, TV cable, internet, mucho menos señal, nada, entonces, prácticamente, lo que ahora, como dirigente, estoy viviendo, es un sueño, ¿no? Para mí, para mí es un sueño, porque, yo mismo me la creo, rodeado de semejantes jugadores, que tengo en el frantel, de la administración, de todo, pero, Dios me ha bendecido, creo, con este, con este don, y bueno, a seguir direccionando, y esperar que este club, a lo largo, sea un club reconocido, a nivel de Cochabamba, y a nivel nacional, e internacional, ese es el objetivo, que tenemos como institución. Sí, señor, qué lindo, qué lindo, porque la verdad, es algo único, y hay que disfrutar, con toda la gente, que siempre quiere saber, y, coméntenos, desde su, desde, por decir su niñez, usted ya, puro, incorporarse a algún equipo, para jugar, en la asociación, o, divisiones inferior, mire, cuando tenía 17 años, yo, justamente, antes era, pre-promo, ¿no? Ahí estuve estudiando, aquí en, vinto, en un colegio, era muy dedicado, a fútbol, he participado, en selecciones juveniles, de, vinto, también estuve, entrenando en Aurora, hasta mis 19 años, estuve, en las juveniles, y, no se dio la oportunidad, entonces, decidí, dar un paso al costado, estudiar, y, tratar de seguir adelante, pero, el fútbol, era siempre mi pasión, como, contigo, Robert, si acuerdas, nos conocimos, para ir a jugar a un campeonato, o sea, desde muy joven, yo he sido siempre apasionado del fútbol, desde las villas, una vez salido profesional, también, ya, era encargado del tema deporte, me encantaba el deporte, y, creo que estamos, no más, en el lugar adecuado, por el momento. Cierto, cierto, porque, yo me acuerdo bien, lo conocimos, gracias al fútbol, donde nos invitaron a representar, a Palma Flor, si no me equivoco, en, en un campeonato, de ahí, donde nos conocimos, por primera vez, y ahí salimos campeón, siempre, siempre tuvo esa, esa, esa curiosidad, conocer la gente, realmente, quién es el querido, Johnny Kispi, y hoy van a conocer, de verdad, porque, no solo se trata, de alguien, que siempre está atrás, de la pantalla, es alguien, que le gusta, le encanta el fútbol, y que siempre, pudo participar, coméntenos, ¿cómo fue, la idea, el nacimiento, del, del Club Palma Flor, pero no en la ciudad, en, en los lugares, donde usted siempre pudiera, organizar campeonatos? Mira, yo vengo, de una institución, de Palma Flor, generalmente, hacemos torneos, allá, interprovinciales, donde, en el norte de La Paz, nuestra institución, Palma Flor, ha salido campeón, tres veces consecutivos, tres veces consecutivos, y justamente, ese campeonato grande, se lleva a las fechas, 13, 14, 15 de julio, de cada año, estamos a próximos, a que se lleve ese campeonato, entonces, donde, en ese torneo, llegan jugadores, profesionales, o jugadores ex profesionales, o sea, es un campeonato grande, que mueve, mucho talento humano, es donde, ahí, hemos salido campeones, tres veces consecutivos, y de ahí, nace, digamos, el proyecto, para intentar más allá, porque, si tú te das cuenta, en el sector, éramos los más sobresalientes, durante tres años, y la gente, pues, todas las personas, dijeron, si aquí, están los mejores, ¿por qué no intentamos más allá? Entonces, de eso nace la idea, y, pues, adquirimos un equipo aquí, en la categoría B, y, gradualmente, hemos podido escalar, y ahora estamos en la liga profesional, o sea, es un proyecto, que era a largo plazo, pero lo hemos hecho, en corto plazo, o sea, en un tiempo récord, porque cada año, se ha ascendido, y bueno, estamos ahora en la liga. Qué lindo, hay mucha gente, que la verdad, algunos se preguntaron, si, solo compraron las categorías, pero, ahora se van a enterar, que pudieron jugar, para llegar, donde están ahora, y que, realmente, Palmaflor nació, desde, su campeonato, que siempre van, realizando, en las fechas de julio, y recién pudieron, ingresar en la ciudad, y comprar un equipo, y empezar desde la, la B, si no me equivoco. Sí, 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 hemos empezado, desde la B, que es, si no me equivoco, era el año 2017, hemos hecho un plantel, casi con el 80% de jugadores, nacidos en la regional, eso era nuestro sector, teníamos unos tres esfuerzos, nada más, y bueno, salimos campeones, y llegamos a la A, la A, hemos hecho un, una reunión, un proyecto para emprender, para afrontar la A, hicimos el presupuesto, buscamos jugadores, salimos también nuevamente campeones, otra vuelta nos reunimos, para hacer el proyecto, para afrontar la Nacional B, salimos campeones, y ahora estamos en la Liga, entonces creo que, primera experiencia en la Liga, el año 2020, hemos conseguido, lo que muchos clubes no consiguen, no una clasificación, a un torneo internacional, que es la Copa Sudamericana, y bueno, ahora también, en esta gestión, estamos peleando, en el campeonato, con equipos grandes, estamos muy bien en la tabla, esperando también, la reunión del campeonato. Sí, señor, todo es posible, en esa vida, la verdad que, yo me acuerdo, cuando, en 2016, tuvimos un amistoso, Palma Flor Vesús, Chima Africana, el equipo norteamericano, en la cancha, Churumani, Churumani, sí, ahí empezó, el juego, si no me equivoco. Sí, sí, ahí ya, el proyecto ya estaba siempre, hecho, simplemente era cuestión de tiempo, para dar continuidad, entonces, había un lindo equipo, ¿no? Desde esa vez, decimos amistosos con buenos equipos, prácticamente, la seriedad de los dirigentes que estamos direccionando esto, ¿no? Somos un directorio joven, las personas que están en este proyecto son mayoría jóvenes, y creo que somos muy apasionados al fútbol, y eso hace bien, ¿no? Para encaminar este proyecto. Hace bastante bien, porque está ayudando el fútbol, escucha bambino, también, para tener, ya, más acceso, a la profesional, y también, aportar, a muchos futbolistas, escucha bambino, y en el país en general. Por favor, coméntenos, ¿cuáles fueron los momentos difíciles que pasaron el club atlético Palmaflor, para llegar a ser profesional? Uy, Robert, a ver, te puedo contar muchas cosas, pero, aunque no lo creas, hasta en una división muy baja, como la B, como la A, hasta un fútbol amateur, un campeonato de, de las villas, ser dirigente es muy complicado, mucha responsabilidad, dedicación, paciencia, sobre todo, dedicación, pero, me acuerdo, aquella vez, nosotros, el primer año, 2017, si no me equivoco, hicimos, nuestro plantel, para competir en la categoría, no aficionados B, era nuestra primera experiencia, en la, asociación, de fútbol de Cochabamba, hicimos el equipo, completamos tres refuerzos, un cuerpo técnico, y, lastimosamente, el campeonato, no se llevó, o sea, ha sido un fracaso rotundo, para nuestra institución, y, bueno, lo otro, el sueño, de nosotros siempre, era, tener, como, razón social, o sea, el nombre de la institución, como club atlético, Palma Flor, pero, por cuestiones de documentaciones, por cuestiones de, de los estatutos, que la federación, nos exige, no hemos podido, hacer el cambio total, de la razón social, en sí, hemos aditamentado, porque nuestra personalidad jurídica, actual del club, es, MC Pal, Vinto, Palma Flor, o sea, han sido momentos, críticos, donde, los clientes, no hemos podido asimilar, por cumplir, algunos estatutos, reglamentos, que establece, la federación boliviana de fútbol, pero, ese año, cuando no se jugó la vez, hemos entrado en una quiebra total, jugadores que estaban, con muchas ganas de competir, se fueron, tomaron otros rumbos, y, también, mucha gente se desanimó, al no saber que nos iba a jugar, por poco, casi, este proyecto, se va al agua, ¿no? Pero, gracias a Dios, hemos podido sobrellevar, y, estamos ahora, direccionando todo este proyecto. Amén. Mire, que, son personas, que siempre, se dedicaron al fútbol, el deporte, y que pudieron practicar, entonces, no se decepcionaron, tuvieron la paciencia, de seguir su sueño, y, es importante, siempre copiar lo que es bueno. Claro. Sí, sí, es muy importante, siempre, rescatar las cosas positivas, ¿no? Porque, siempre, en cualquier institución, en cualquier proyecto, en cualquier trabajo, hay, hay dos bandos, ¿no? Entonces, en esos momentos, es muy importante, rescatar todo lo que, es positivo, y, el lado negativo, dejarlo, y, bueno, discutirlo, pero, agradecido con Dios, Robert, creo que a esta edad, estamos viviendo, momentos inolvidables, y, tenemos muchos proyectos, que, consolidar, ojalá, Dios mediante, se pueda dar, todo lo que estamos, planificando. Amén. Bien, por favor, pasaremos, a, a dos anécdotas, que nos puede comentar, sobre, los momentos, bonitos, que pasaron, y dos anécdotas, en los momentos, de situaciones, complicados, dos anécdotas positivas, y dos anécdotas negativas, por favor. Ya, a ver, vamos a empezar, con, con lo negativo, y, si, lo cerramos, con lo positivo, una anécdota negativa, era un partido, vital, fundamental, contra, Real Santa Cruz, un partido, en Santa Cruz, cuando estuvimos, en la Nacional B, todos los dirigentes, ya habíamos viajado, el equipo también, en, en avión, y de repente, nos, nos olvidamos, los carnets de actuación, y, creo que estuvimos, para las tres horas, de jugar el partido, no había, juegos, entonces, esa ha sido, una anécdota, muy mala para mí, casi, casi me puse a llorar, porque, al fin, todo se iba a ir al tacho, no se iba a dar, a golcóver, o impugnar, pero, era complicado, entonces, hicimos todo lo posible, para volver, y, hemos subsonado, ese momento, no me olvido, para nada, porque ha sido, un momento, muy crítico, y muy difícil, para la institución, porque estuvimos, con los jueves concentrados, dirigencia, cuerpo técnico, a minutos, de jugar un partido, que se toque, el delegado, alguien que se olvide, los documentos, es algo, imperdonable, pero, lo hemos subsonado, ese es el momento, terror, que hemos pasado, la dirigencia, Roberto, ahora, lo positivo, lo positivo, te soy sincero, los cuartos de final, en la Nacional B, no queríamos jugar, contra Fatih, era, Bacaríes, Pando, sí, las semifinales, creo que era, Fatih de La Paz, Palomón de Cochabamba, Real Santa Cruz de Santa Cruz, y Bacaríes de Pando, o Beni, eran cuatro equipos, y, donde, yo tuve una reunión, con el cuerpo técnico, con los jugadores, con todos, y analizamos, ¿no?, como del lugar, que hacemos ahora, para preparar la logística, todo, que hacemos, y el sorteo, estaba al día siguiente, coincidimos todos, digamos, nos preguntamos, ¿qué rival tú quieres?, ¿qué?, ¿cuál?, y todo mi directorio, por ejemplo, se ha inclinado por Real Santa Cruz, uno por evitar, como había viajes, también vuelos, a cada horario, Santa Cruz, y Pando era una inversión grande, y cuando estás compitiendo en Nacional B, el presupuesto es salado, para los dirigentes, y para la institución, y La Paz, por lo que era frío, sintético, y Fatic era el equipo más pintado, digamos, que tenía todas las posibilidades, para salir campeón, y yo personalmente, no quería jugar con Fatic, te soy sincero, Robert, ahora te estoy sincerando, porque nunca he dicho a nadie, y veo el sorteo, cuando sale, Palma Flor, versus, Real Santa Cruz, ahí, ahí sí me he puesto feliz, ¿no?, porque, porque la verdad, queríamos tal cual, con Palgival, todo eso, y al último, hemos tenido que dejar, en camino a Fatic, porque le hemos eliminado, aquí le hemos ganado, y en su cancha, le hemos empatado uno a uno, y, chao Fatic, ¿no?, el rival más, o sea, el rival más temido, lo hemos dejado al camino, entonces, creo que hemos hecho un récord, en Nacional B, Robert, somos el único equipo, que, hemos empatado uno, y creo que hemos ganado todos, ¿no?, entonces, somos orgullosos, también, de todo lo que hemos hecho, son pequeñas anécdotas, que me acuerdo, ¿no?, en el ascenso, porque ha sido muy difícil llegar a la liga, ha sido muy difícil, para la diligencia, para los jugadores, muy bien, sabes que esta institución, aún no cuenta con un complejo propio, no tenemos un campo de entrenamiento, para entrenar, y prepararnos para un campeonato, de un torneo de Nacional B, es muy complicado, pero, bueno, agradezco a todos mis jugadores, en su momento, que se han habituado, a los ambientes, que hemos podido ofrecer, y gracias a ellos, estamos ahora en la liga, bueno, es así las cosas, y, a seguir trabajando, ¿no? Sí, señor, siempre hay, ese momento, negativo, y positivo, pero siempre hay que recordar, los lindos momentos, exactamente, Robert, exactamente, hermano, bien, pasaremos, a una pregunta, muy importante, para el club, para maflor, y también, para la actualidad, sabemos, que muchos jugadores, pudieron pasar, en el club, para maflor, y que dejaron, el nombre alto, ustedes, siempre pudieron, tratar bien, a los jugadores, y, a, 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 a algunos jugadores, tal vez, por alguna situación, que pasaron, sabemos, que no es fácil, el fútbol, que tiene, ese, ese momento, tan difícil, crítico, pero, ¿qué, qué mensaje, puede mandar, a todos los jugadores, que pasaron, en palmaflor, y que sudaron la camiseta, como se merece? como dirigente, actual, del club, padontorio, siempre, digo, con orgullo, con, con la frente, muy alta, Robert, te soy sincero, que, no puede haber, ningún jugador, que pueda, hablar mal, de mi persona, mayor, yo, jamás, he sido, un dirigente, o sea, yo, he sido, más amigo, que dirigente, de los jugadores, siempre, estuve, en comunicación, con todos, estuve, pendiente, de todo, hasta ahora, voy, a los entrenamientos, todos, me saludan, ahí, jugamos, reímos, o sea, yo, me comporto, más amigo, que dirigente, sí, obviamente, tengo responsabilidades, la necesidad de los futbolistas, usted, por esta en cancha, sí, sí, yo, siempre, prácticamente, como siempre digo, en algunos entrevistas, para mí, no hay extranjeros, para mí, todos los jugadores, son por igual, los, el primer plantel, o ya, basta que estén en la institución, todos son por igual, y siempre estamos velando, eh, de cada uno, sus, cómo están, de qué les falta, todo eso, yo, siempre les digo, les hablo a los jugadores, el peor delito, el peor error, que cometen jugadores, es callarse, y ocultar, lo que puede pedir, hablen, digan, y todo lo que está al alcance de nosotros, siempre van a tener, les digo, entonces, hasta el momento, nunca hemos tenido problemas, Robert, con ningún jugador, nunca, nunca hubo demandas, no hay, enemistades, mucho menos, todos se fueron conformes, y creo, en la Nacional, habíamos sido un equipo récord, porque, del equipo que clasificó a la Liga, hemos mantenido 14 jugadores, ¿no? Los clubes hacen muy poco, pero nosotros hemos mantenido 14 jugadores, y tengo el orgullo de decir, ahora, lo tengo a Dalit, Robson, Aldin, Edinos, cinco mujeres, que vienen desde la A, Nacional B, hasta ahora, siguen jugando, y creo, también, no sé, la buena confianza, el buen trato, ellos se quedan más por amor a la institución, o más por la amistad, porque saben que nosotros les cumplimos, les tratamos, y creo que eso ha sido el factor muy fundamental para aspirar más allá como institución. Sí, señor, eso es lo más recomendable, y lo más accesible, porque, dirigentes que pudieron jugar en su infancia, que saben la necesidad de los futbolistas, siempre van a estar respaldando y apoyando a los futbolistas, en todo sentido. Exactamente. Exactamente, Robert, no es eso, yo digo. Ahora pasaremos al juego de preguntas y respuestas. Son juegos bien bonitos, bien bonitos, divertidos, y mucho más del fútbol. Bien, entonces, la primera pregunta dice, si a usted no le hubiera gustado el fútbol, ¿qué deporte más le hubiera gustado? El fútbol. El fútbol de salón. Sí, sí, el fútbol de salón, salón. Amén. ¿Qué país en el mundo le gustaría conocer? México. México. Sí. En el mundo, ¿quién es su ensinador favorito, el ensinador que a usted le gustaría tener en equipo club atlético Palmaflor? Uy, Marcelo Gallardo. Marcelo Gallardo, sí señor. Para usted, ¿quién es el mejor futbolista del mundo? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Para usted, ¿cuál es el mejor campeonato del mundo? ¿Quién es el mejor futbolista boliviano? ¿Quién es el mejor futbolista boliviano de la actualidad? ¿Ya me dejaste plantado? Ay, sí, está complicado. Uy. Ahí ya me dejaste en curva, Robert. ¿Tengo que responder sí o sí? Sí o sí. Puede sacar de la Copa América o a su gusto, porque usted es dirigente y que realmente es para apoyar el fútbol boliviano, para que se sienta orgulloso de ese jugador. Yo diría... Juan Carlos Arce. Lo admiro mucho. Juan Carlos Arce. Entonces, consideramos que con el tiempo Juan Carlos Arce... va a estar en el club atlético Palmaflor, ¿eh? Estamos adelantando. Me gustaría tenerlo, la verdad. Amén. Amén. Ya estamos dando a todos los canales la primicia. Así que, en cualquier momento van a tener Juan Carlos Arce en el club Palmaflor de Cuchabamba. Bien. Para usted, ¿cuál es su plato de comida favorito? El pique. El pique. El pique macho. Sí. Eso es el plato de los machos. Ok. Para usted, ¿qué departamento de Bolivia le gusta? Cuchabamba. Cuchabamba, la yata. ¿Qué es lo que no le gusta de Cuchabamba? Prácticamente me gusta todo de Cuchabamba. La comida, el clima, la amabilidad. Prácticamente hay todo en Cuchabamba, Robert. Amén. Mire, sabemos que la verdad actualmente estamos pasando un momento bastante delicado, pero siempre hay que ser positivo. ¿Qué es el mensaje que puede regalar a todos los bolivianos y toda la gente que está pasando un momento difícil como consejo? A ver, Robert, esta parte es muy dedicada y prácticamente a las familias bolivianas yo les puedo decir que se cuiden mucho porque estamos atravesando momentos muy críticos a nivel nacional y a nivel mundial. Esta enfermedad que es el COVID está llevando muchas vidas y creo que el único secreto para sobresalir de todo esto es el cuidado. Pese que económicamente muchas cosas estamos sufriendo un vagón tremendo Robert. Prácticamente yo no saco a mis hijos a la calle ya porque a mi familia nos afectó, llevo una vida y desde ese momento lo tomo más en serio y de verdad ojalá Dios mediante ya podemos tratar de sobresalir de esta enfermedad de este momento crítico y que se cuiden que se cuiden y caminemos con mucho cuidado con todas las medidas de Dios que es muy importante así es la única manera de tenerlos a nuestros seres queridos amigos familiares con vida estimados los hombres también es muy importante siempre cuidar la familia y saber que con esa misma familia podemos disfrutar todo lo que deseamos bien seguimos seguimos porque es un consejo importante lo que la verdad los canales debería todos los días regalar a todos los bolivianos no asustar a la gente por favor sabemos que usted pudo recorrer todos los departamentos de Bolivia y que sabe cuál es la necesidad del fútbol boliviano como institución como ex futbolista ¿qué es lo que realmente necesita Bolivia para salir de esta situación tan delicada a nivel global? Pues a ver mire te soy sincero en esta pregunta nuestro fútbol el fútbol boliviano está cada vez más mal como tú dices he tenido la suerte de recorrer muchos departamentos del país y algunos países más también me he podido visitar en nuestro país es cuestión de apoyar más al deporte pero sanamente conscientemente honestamente se ha visto en muchos equipos rober empezando desde los dirigentes ofrecen 5.000 10.000 15.000 20.000 dólares de sueldo firman contratos por 1 o 2 años y llegado el momento no cumplen nada están detrasados 2, 3, 4 meses sin pagar a los jugadores o sea ahí no hay la conciencia no hay la sinceridad del dirigente tal vez voy a retroceder la pregunta me gustaría un poco impartir a los oyentes que están viendo el programa para lo mejor se caracteriza por por decir la verdad por ofrecer la realidad rober año pasado creo que hemos ido al equipo con una planilla más baja creo que nuestra planilla no exagera más de los 70.000 dólares ese ha sido el éxito de nosotros rober por más que a un jugador le pagues 2.000 o 3.000 dólares cumples pagas en la fecha establecida el jugador se va feliz a su casa y el siguiente mes espera la misma fecha para cobrar se va feliz a su casa y da al 100% entonces esa es la sinceridad como dirigentes creo que hay que ser sinceros hay que ser muy responsables en las cosas que manejamos en las atribuciones de dirigente hacia el jugador entonces yo parto de esa idea creo que hay muchos dirigentes que realmente se sirven del fútbol no cumplen con las promesas más están pensando en sus intereses personales y eso va mal yo siempre voy a decir Robert porque vengo de una familia humilde de un pueblo muy lejano del sector rural donde hay mucho talento de los niños en los pueblos en las villas en los campeonatos de los barrios interprovinciales interiungueños hay mucho talento y ellos no tienen oportunidad para jugar en la liga porque no tiene conocidos así de sencillo si no tienes alguien que te recomienda o algún conocido por más que juegues no eres bienvenido en el equipo entonces nosotros como club hemos en otro nombre se dice no tiene contacto o no tiene parrino que le pueda ayudar a llegar a dar a su sueño exactamente yo me acuerdo a tu compatriota a tu paisano Mark lo tuve jugador en las villas conoce Arcopongo ha sido parte del campeonato que hemos logrado y era un tremendo jugador pero me acuerdo cuando el profesor Sassu estaba en Aurora tratamos de incorporar al equipo del pueblo pero había muchas condiciones negativas de parte del cuerpo Teic y todo eso y esperó su momento y ahora es una figura en el fútbol boliviano estás rompiéndola en algo y es así es cuestión de oportunidad Robert por eso yo orgulloso siempre digo el plantel de la reserva de la preprofesional son chicos que no tienen representantes que no tienen o sea no pertenecen a ningún club son jugadores de Quillacoyo Cuchabamba y estamos en la media tabla peleando o sea hay talento en el fútbol de las provincias es cuestión de dar oportunidad verdad porque siempre hubo talento siempre va a haber talento pero lo que hace falta es la oportunidad es tener esa posibilidad de ir a probar en algún equipo profesional o a Mateos para poder agarrar ya la mitad de su sueño y seguir peleando para llegar a profesional porque lo más difícil es tener la posibilidad de probar en un equipo profesional y está ahí Sí, sí, sí Robert esa es la idea entonces para posteriores gestiones también vamos a tratar de gestionar las pruebas en cada municipio en todo el eje metropolitano también tenemos planes de hacer pruebas en Clisa Capinota Tiraque en provincias alejadas ya tuvimos invitaciones de los municipios para ir a jugar partidos amistosos bueno esa es la intención dar oportunidad a gente joven porque a veces también convocas a una prueba te llegan mil jugadores y de nada sirve que de los mil jugadores apenas escogen dos o tres entonces ese es el tema muy preocupante en nuestro fútbol nacional prácticamente sería dar más seriedad más formalidad a las divisiones menores y prácticamente un jugador que se merece en la selección un jugador que se merece de verdad eso es lo que se quiere resolver Sí, señor en realidad la posibilidad y la oportunidad tiene que ser para todos igualdad y realmente saber que hay futbolistas que están necesitando solo esa oportunidad para poder demostrar lo que saben y lo más importante tener ya procesos a largo tema en lo que son divisiones inferiores para el futuro de Bolivia Sí, sí exactamente porque en nuestro país el fútbol está muy bajo en Bolivia estamos muy bajo el fútbol hasta personalmente yo pienso a veces dar una oportunidad a mi hijo llevarme a Colombia te soy sincero quisiera llevarme a Colombia para que mi hijo entrena allá porque en nuestro país la realidad del fútbol es terrible no se puede no se puede superar no sé hasta cuándo vamos a llegar si estos últimos tiempos te das cuenta que tuvimos problemas en la federación ahora mismo con favor o sea hay temas que discutimos la pelea del fútbol boliviano no es solo en cancha o dirigencial pero es más allá porque yo siempre voy recalcando aunque Bolivia trae el mejor entrenador del mundo o los mejores entrenadores del mundo no va a cambiar nada no va a cambiar nada Robert eso te aseguro por más que venga Mourinho Pepe Guardiola no va a cambiar nada es un es un tema de mentalidad de profesionalismo y también de 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 honestidad si entonces tendríamos que planificar desde las divisiones menores de verdad y proyectar a largo plazo porque si no vamos a apoyar al fútbol nacional el fútbol se va a mantener así y bueno vamos a estar tal como estamos entonces si queremos esto mejorar verdaderamente sería priorizar desde las divisiones menores apoyar al 100% entonces ahí sí vamos a tener resultados sí señor qué lindo poder compartir con usted esa experiencia mire tengo una pregunta si para usted que considera de lo que ahorita puede suceder con la copa américa que pudieron jugar la selección boliviana usted considera que tenemos que darle continuidad al actual entrenador Farias para seguir el proceso o conseguir otro entrenador un rato antes ya lo dijimos por más que traigamos Guardiola o Mourinho el fútbol no va a cambiar pero a mí me ha dejado una buena impresión los dos últimos partidos de la selección boliviana excepto contra Argentina también el resultado ha sido ocultado pero contra Uruguay y contra Chile la verdad me gustaron mucho porque hay un material humano muy joven destacable lo de Chura Ramiro Vaca Roberto Carlos prácticamente hay futuro en la selección es cuestión de que se consoliden y creo que en La Paz vamos a hacer buenos partidos viendo esos últimos rendimientos de la selección creo que hay optimismo y cambiando técnicos no vamos a solucionar bueno por mi parte yo apoyaría el proyecto que los farías porque creo que casi lo consolida el equipo es cuestión de tiempo es un entrenador que pudo trabajar en Bolivia varios años y que sabe la necesidad de fútbol boliviano si si estaba como entrenador en Stronger conoce el ámbito local entonces sería dar continuidad porque a veces cambiando técnicos no lo vamos a poder dar solución amén es lo más importante saber y hablar con dirigentes que saben mucho más de fútbol que ellos pudieron disfrutar como futbolistas que saben la necesidad de los futbolistas y actualmente como dirigente trata siempre de apoyar el jugador en todo sentido si Robert entonces no sé la verdad a ver ojalá a Dios mediante podamos tratar de proyectar nuevos proyectos en el fútbol aglutinar a gente que realmente merece nosotros como institución siempre vamos a tener esa postura siempre yo he gritado ahora quizás no viene al caso pero hay jugadores que realmente merecen estar en la selección a mí me sorprendió la última convocatoria de la sub-20 creo que por respeto por respeto a los jugadores que están disputando la sub-20 o sea el torneo profesional nos obliga a tener un jugador sub-20 en cancha un tiempo nos obliga tú sabes esa parte sobre y por respeto a esos jugadores creo que los 16 juveniles de cada equipo deberían de estar convocados en la selección de nosotros por ejemplo hay dos muchachos que juegan sí o sí un tiempo entonces deberían ser convocados entonces cosa que no ocurre esa parte a veces nos molesta mucho la verdad lamentamos esa acción del cuerpo técnico y no sé si estoy mal creo que Adalí Terrazas hace tiempo que está gritando a la selección un joven jugador que puede jugar en la selección que puede aportar y proyectar a lo futuro porque es un jugador un chico que se rompe todos los días en los entrenamientos y es titular indiscutible ha jugado copa sudamericana y no es llamado a la selección la verdad son cosas que no sé cómo manejan pero como dirigentes a veces nos resignamos y tenemos que agachar la cabeza por muchas situaciones porque es para reprochar esas decisiones que toman el cuerpo técnico la verdad que sí porque hay muchos equipos que tienen jugadores jóvenes de referencia que va destacando su fútbol y que hasta ahora no pudieron ser convocados en la selección boliviana nosotros realmente queremos saber cuáles son los criterios para ingresar en la selección boliviana y qué es lo que hace falta convocar a algunos jugadores que todos los bolivianos saben que ya deberían estar ahí disfrutando el cuerpo técnico tiene la última palabra entonces creo que ahí tenemos que concordar nosotros como dirigentes siempre vamos a gritar por nuestros jugadores como en su tiempo Aurora muchos equipos gritaron entonces sorprendente porque equipos que hemos disputado la sudamericana no tenemos jugadores en la selección y eso llama la atención mucho entonces ahí es donde uno se da cuenta de cómo está manejado nuestro fútbol nacional pero bueno esperamos ahora que cambie todo es la única esperanza que tenemos como dirigentes y como clubes estamos participando en la división profesional Sí señor y para esa última pregunta ¿usted considera que el fútbol boliviano a nivel departamental tiene mucha discriminación? Se podría decir en partes que sí en partes también no gracias a Dios en Cochama no tenemos tres representantes ligueros Wisterman Aurora y Palmo Flor solo tenemos un campo deportivo que es el sudamericano Félix Capriles y es muy complicado a veces porque tres equipos con un solo campo deportivo es muy difícil las autoridades yo creo que ya deberían de tomar cartas en el asunto y proyectar para encaminar otros proyectos tan lindos lugares tenemos para construir por ejemplo la vía sudamericana creo que ya está en el olvido era un muy buen campo deportivo para hacer fútbol pero sería que las autoridades prioricen el deporte y este año creo que hay buenos equipos en la A los equipos se han seforzado muy bien y es casi de esperar las esperanzas están puestas que un cuarto equipo más puede tener Cochabamba en la liga si señor bueno le deseamos la verdad mucho éxito que Cochabamba puede retomar el lugar que tenía antes como ser semillero de fútbol boliviano y y regalar a todos los cochabambinos más deporte y más éxito para disfrutar eso es lo que se quiere Roberto siempre nosotros vamos a apoyar tratamos de hacer siempre amistosos con equipos de la A con fraternizar y a veces estamos conversando con entrenadores de los equipos con jugadores con dirigentes y ojalá Dios mediante de verdad Cochabamba vuelva a ser el saquillero del fútbol nacional palmaflor tiene proyecto de obtener una cancha propia y más bien un complejo como el estilo de Aurora si si exactamente estamos trabajando en eso Robert lastimosamente como club nosotros estamos pues asentados estabilizados en el municipio de Quillacoyo y lastimosamente en los últimos años Quillacoyo ha sido tierra de nadie porque han cambiado alcaldes autoridades a cada rato si no me equivoco más de 5 o 6 alcaldes pasaron por Quillacoyo hicimos nuestras carpetas y eso ha perjudicado mucho pero ahora sí con el nuevo gobierno municipal de Quillacoyo tenemos muchas esperanzas se está trabajando lo que es el estadio de Quillacoyo también ya tenemos un proyecto de diseño final lo que es el playón de Marquina donde va a ser el complejo del club palmaflor si señor que que noticia la verdad importante para todos los puxabambinos y también para la institución club atlético palmaflor bien papá tenemos una pregunta bastante delicada sabemos que la verdad lo que está sucediendo en el fútbol boliviano es bastante difícil ustedes como dirigente como ex futbolista si tuviera la posibilidad de ser presidente de la federación boliviana cuál es por decir el objetivo y lo que usted debería cambiar para manejar el deporte no solo el fútbol el deporte en Bolivia a ver robert es una pregunta difícil pero podríamos tener alguna podríamos vertir alguna opinión al caso claro presidir una federación boliviana de fútbol es mucha responsabilidad nuestro fútbol está dividido en la actualidad sabemos de cómo llegó Ingeniero Costas a la presidencia sabemos ustedes saben muy bien la prensa todos saben bien el último caso del amparo de Sober Blanco nuestro fútbol está dividido para eso sabría que trabajar mucho yo la verdad me sorprendo los tres clubes cochabambinos deberíamos de ser uno solo donde realmente no somos así nosotros compartimos la misma idea con Aurora y Wisterman apoya a otro grupo cosas del fútbol donde prácticamente nosotros como cochabos debíamos tener una sola postura los tres clubes unirnos y ser partícipes de una sola voz pero llama la atención mucho eso y bueno ojalá que cambie el fútbol como muchos dijeron en este lapso de tiempo de receso creo que llegó la hora de abrazarnos de unirnos y trabajar por el bien del fútbol nacional bien del fútbol boliviano y la verdad saber que el fútbol es unión es amor y es compañerismo exactamente Robert exactamente eso es lo que se quiere y de verdad que ya no hay ese regionalismo entre Oriente y Occidente personalmente yo no parto de esa idea no comparto de esa idea siempre hablo también con los presidentes de otros clubes hablamos bien y el resentimiento está llevando a mal el fútbol entonces nosotros como institución nueva como dirigentes que recién estamos empapándonos en el fútbol pues pedimos que nos unamos y verdaderamente consigamos cosas buenas y hagamos algo bueno por lo menos para que el fútbol boliviano esté unido y podamos lograr cosas importantes amén muchísimas gracias la verdad por compartir con nosotros su historia su anécdota su vida y actualmente como dirigente del club atlético palmafrost disfrutando de fútbol de cerca porque usted no pudo comentar que antes para ver un futbolista profesional solo era en la tele y es una bendición que ahora está obteniendo si Roberto tal vez ya en el epílogo de esta conversación agradecer de verdad agradezco a Dios a mi familia a mi señora que siempre está en las buenas y en las malas el fútbol a veces te vuelve pobre tienes que quitar el recreo de tus hijos para cumplir algunos gastos pero si te gusta el fútbol te apasiona tienes que seguir entonces como te dije creo que en tan poco tiempo el club ha logrado muchas cosas y como dirigentes nosotros estamos viviendo momentos que nunca hemos esperado jugar un torneo de la liga un torneo de la sudamericana y bueno disfrutar con mis jugadores con el cuerpo técnico siempre agradecido con ellos porque siempre se habitúan a los ambientes o a lo que nosotros ofrecemos no son exigentes siempre orgulloso de ellos tengo jugadores como Moir como Blanco Santos jugadores que han tenido mucho rodaje en clubes importantes en primera división en Europa en el fútbol sudamericano todo pero ellos son grandes ejemplos para los que están surgiendo se acomodan a los ambientes que ofrecemos y eso es importante Robert y como institución orgulloso de sobrellevar este proyecto como dirigentes orgullosos de cumplir de tener buena imagen de todos los jugadores que han pasado por el club simplemente una mala pasada con el cuerpo técnico del profesor Valdivieso tuvimos unos pequeños percances en cuanto a su decisión pero tema que olvidar así que a seguir trabajando Robert y si Dios permite pues este año estamos con los planes de lograr nuevamente un torneo internacional Sí señor porque sabemos que Palmaflor en realidad es el equipo cuchabambino que siempre va regalando sorpresa a todo el fútbol boliviano y teniendo jugador de mucho mucho renombre y aportando también a lo que es el fútbol cuchabambino bueno le deseamos a Palmaflor que sea un club que va formando a los bolivianos mucho más a los cuchabambinos y que sea favorable para toda Bolivia Muchas gracias Robert muchas gracias de verdad y esperamos pues la población cuchabambino nuevamente dar un torneo internacional lástima que este año nos ha tocado matarnos con otro equipo cuchabambino pero bueno ya está ojalá el año que no ocurra eso en el sorteo pero en esa parte vamos a siempre chayar vamos a hacer bien la chaya para que no toque ningún equipo boliviano porque es triste poder competir con otros equipos de su país y tener una rivalidad es complicado muy complicado Robert muy complicado porque también nosotros hemos hablado con Don Brober nos diría de Wisterman espero que no nos toque pero lastimosmente el sorteo salió Wisterman para el motor y hemos tenido que jugar entre nosotros y era pues despedir a un equipo cuchabambino porque viendo las estadísticas todo teníamos todas las de avanzar los dos equipos cuchabambinos en la sudamericana porque Nacional y Guavirá no estaban tan bien y teníamos todos para avanzar pero lastimosamente el sorteo salió entre cochados y hemos tenido que ir al mata-mata y Wisterman clasificó uno menos ¿no? un cochado menos así es y eso es lo que no queremos queremos ver ya el fútbol cuchabambino retomar el hogar que tenía antes y saber que los cuchabambinos fuera a portar en el fútbol nacional e internacional exactamente creo que para eso están trabajando mucho veo en las escuelitas hay muy buen talento hay muy buen futuro déjame saludar por si está viendo el programa el profesor Romeo tiene una buena base de de niños jóvenes que ya están formando y bueno a saludar a los profesores que me conocen tal vez al profesor Elmer muchos profesores que me conocen y bueno que sigan trabajando por el bien del fútbol porque ellos son los profesionales indicados para formar talentos a largo plazo y de verdad espero que de aquí a un tiempo haya resultados en el fútbol cochabambino Amén Muchísimas gracias por aceptar la entrevista sabemos que siempre estaremos contando con su persona para poder conversar y disfrutar del fútbol lo que más nos gusta le deseamos mucho éxito 100.000 años más para poder aportar en el deporte en el fútbol en lo que más le gusta y mucha bendición para usted y todos sus familiares el club Parmaflop Muchas gracias Roberto muchas gracias por esta entrevista agradecidos de estar hablar lo poco que hemos podido conversar esta noche que espero que no sea la primera ni la última vez siempre vamos a estar predispuestos para conversar para aclarar algunas dudas y para discutir todo lo que es relacionado con el fútbol de la misma manera te mando un abrazo grande y pues también un saludo cordial a todos que están viendo esta conversación Amén y me estaba olvidando quiero recalcar que pronto ya estaremos recibiendo la camiseta que nos prometió el querido dirigente para poder compartir con todos mis seguidores Sí Robert está bien yo voy a gestionar esa parte te voy a hacer llegar la oficial y la alterna para que también hagas un sorteo o bueno lo vamos a estar coordinando Muchísimas gracias por la bendición y por aceptar la entrevista cuídense mucho y pronto ya nos veremos gracias Listo hermano que te vaya muy bien hasta luego Hasta luego Señores Bueno gracias a todos ustedes que siempre están presentes con nosotros disfrutando de entrevistas únicos espectacular y bonito hemos podido compartir con el querido invitado dirigente del club atlético palmafrot Johnny Quispe que la verdad sabe mucho la necesidad del fútbol boliviano el fútbol boliviano tiene problemas pero todos los problemas se solucionan todos los problemas no hay ningún problema que no puede tener solución lo único que no puede tener solución son personas que ya no están en esa tierra que se fueron ellos si no pueden tener solución pero si sigue vivo disfrutando de ese aire gratis tiene que tener solución la verdad le agradezco a todo mi gente si no inturia el niequecito siempre presente para disfrutar también tenemos a Víctor Hugo Gómez Chupetín Chupetín la verdad tú sí que te digo nomás con si no no tiene palabras no tiene palabras de Chupetín si no tiene palabras y todos ustedes que siempre pudieron compartir con nosotros cuídense mucho mucha bendición el señor es bueno y nos quiere a todos y siempre nos va a respaldar nos va a dar la bendición que necesitamos para poder lograr nuestros objetivos y salir adelante porque de eso se trata salir adelante y disfrutar de la vida porque si a este señor o a mi amigo le va bien seguramente a mí me va a ir bien porque en cualquier momento me puede sacar de alguna situación complicada pero a veces alguno no piensa así alguno primero piensa la maldad primero piensa a fregar primero piensa a eliminar y eso es lo que duele y duele mucho deseamos a todos los bolivianos mucha bendición que la verdad estemos con una paz del corazón suficiente para poder atravesar cualquier situación que estamos pasando porque actualmente hay que ser sinceros la situación económica del país está muy bajo el tema laboral está bastante bajo el tema salud está bastante bajo pero no podemos dejar de existir no podemos dejar de luchar de pelear de sueñar porque la situación está mal no señor hay que seguir avanzando no podemos proceder ya hay mucho peligro atrás adelante no más señores cuídense mucho mucha bendición no llene su mente de basura muchos me preguntaron qué significa no llena tu mente de basura van a entender el momento apropiado que voy a dar la significación de no llenar su mente de basura quieren ser siempre con los ojos abiertos sí porque es importante para ver de dónde puede aparecer la bendición del señor o también la maldición del diablo porque el diablo no duerme agradecido con todo mi seguidor con todos los que siempre están conectados con nosotros bendiciones cuídense mucho si no enturia gracias por compartir lindos comentarios gracias por mandar mensaje preguntas positivo importante buenas noches manito buenas noches gracias buenido comentario si no enturia el niequecito el niequecito sábado nos vemos para disfrutar de lo que más nos gusta vamos a compartir con toda la gente estaremos en vivo y en directo para disfrutar con toda mi gente porque la gente necesita actualmente ánimos fuerza alegría bendición para seguir superando lo que está sucediendo nos vemos pronto para una nueva entrevista esta entrevista fue espectacular lindo bonito hermoso y hemos disfrutado hasta mañana chau chau salud especial a todos mis seguidores bendiciones gracias 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 gracias